¡Vámonos! 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 ¡Pelate, pelate, pelate! ¡Pelate, pelate, pelate! Suéltala. Tranquilo, compa, tranquilo. Tranquilo. No estamos haciendo nada. ¡Bájala! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Puérale! ¡Muéltale! ¿Qué pedo? ¿Más bien, papá? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahora? ¿Son dos nomás? Sí. Señor. Otra vez tú. ¿Qué quieres, mi hijo? Yo estoy tratando de ayudarlo. Su nieto, Benito, necesita una prueba de que usted está vivo. Por eso le tomé una foto. su boca. Usted sienta. Como me entera que me estás peleando en la bicicleta, te va a cargar el payaso. Circe es mía. ¿Entendiste? ¡Mía! No mames. No mames. ¡Vámonos! 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 No me hagas perder por ti el poquito afecto que todavía te tengo. Pues ve haciéndote la idea de que te vas a manchar tus manos con mi sangre. Conozco a Claudio, sé que no va a traicionar a Circe, así que si me vas a matar. Pues órale, ya como viene. Yo ya acepté cuál es mi situación. Como viene, ándale, vamos. Órale. Ya se le quitó el hambre. Llévense todo. ¿Qué? ¡Tu madre! ¿Por qué no entregas a Circe y ya? Acabó. Cachorro. No sé si sepas, pero la única persona que arriesgó su vida fui yo para salvarte. No le hagas caso al cachorro es tardío, por favor. No, pues que se cure de su ardidez. A ver, te cuento. Primero fuiste tú, después el apá. ¿Quién crees que sigue? Tu papá. ¿Crees que me voy a resistir? Por favor. Ay, también. Arrestame, dile a Santín que te ayude a amarrarme. Ay, amor, ¿qué importa? Si es motel, hotel, si es mi casa. Ay, no. No, 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 no. Te vayas a dormir. No, 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 papá. No te preocupes. Voy a hacer todo el trabajo por los dos. ¿En todo el trabajo? En todo el trabajo. Yo cago en ti. Nada. Tú flojito y copelando. Nada, güey. Que te prometo que este día no se te va a olvidar. En tu vida. ¿Cómo está? Son buenas noticias. ¿Qué? No me hable con un mendigo. No son buenas noticias. Está en coma. ¿Su cerebro está ahorita detenido o que él está vivo? Yo al que quiero bien muerto es asarlas. No es el pobre policía que nomás me estaba hinchando las pel... Chécale el motor. Ya te abrí. A ver, pariente, échale a andar. Ahí va. Si se te ocurre intentar hacerle algo, Ignacio, allá afuera está Diego y voy a gritar. Si gritas, entonces sí soy capaz de desconectar a tu maridito. ¿Tú dices? No. Shh, baja la voz. ¿Qué opinas? On, off. Por favor, no. Off. Basta. Basta. Si me he tronado a alguien sin querer, pues ha sido en defensa propia. Por ayudarte a ti, por ayudar a varios, güey. Pero queriendo, con intención. En la perra vida jamás no voy a quebrar a alguien. Pero fuiste a echar pedo ese día de la esperanza, ¿no? Les fuiste a echar guerra, Diego, y ellos lo único que estaban haciendo era huachicoleando igual que nosotros. ¿Para qué, güey? ¿Para qué fuiste a echar desmadre? Estás bien piquito clavado del cerebro, conquita. Yo no sé qué te dijeron. Pero no te das cuenta que aquí los únicos culpables responsables de todo lo que nos está pasando son esos güeyes. El único que tiene la culpa es tú. Yo iba a matar a Circe, pero el culpable era estúpido. Tú eres la culpa de que me haya pasado todo este desmadre, Diego. Ya se te pasó la mendiga, comenzó. Ignacio no puede estar aquí. Este hospital no es seguro para él. ¿Pero por qué dices eso? ¿Qué pasó? Por nada. Mi esposo, Ignacio Salas, estuvo preso durante dos años. Cuando me enteré que lo iban a poner en libertad, decidí viajar a Ciudad de México para recibirlo. Y en cuanto llegué al reclusorio, ahí me estaban esperando los hombres de Mateo. Me metieron a la fuerza en una camioneta y... Imagina cómo debes de sentirte con lo del pobre de Bracho. Perdón, Capitán. Imagina cómo te sientes con lo que le pasa a Bracho. No somos nada, Moreno. No. Y yo sé que querías que hiciéramos las cosas por las buenas. Por el camino del bien. Pero no se está pudiendo, hijo. La única manera de pararse es jugar como ellos. Igual de Marrano. Además, ser más culo todavía que ellos. ¿Qué pasó? ¿Y la Fernanda? ¿A poco ya te la echaste? Te dije que quería que lo hicieras delante de mí. Ya, por Dios, pare esa obsesión, mujer. No llegué a tiempo para encontrarme con ella. Yo veo que la señora Fernanda es bien escurridiza. ¿Tú qué te metes en lo que no te importa? Tú ni estabas, Capitán. Circe. ¿Circe? Ah, pues, fíjese que le llegó una invitación para ir a ver un bokeh carguero para lo del crudo. No. ¿No? No quiero que vaya con Jaime. Sí, lo sé. Y también sé que hay gente muy pesada en el gobierno que apoyan al crimen organizado. Y tú debes conocer a alguno. Sí, sospecho de algunos. Pero igual no tengo pruebas. No me importa. Dame un nombre. Mauricio Vidal. ¿Para qué me llamaste? Dice lo que me pediste, buitre. Te tengo el canijo del Diego. Pues, resulta que ahora este padrecito está apoyando a un grupo de revoltosos infelices que porque son grupos de autodefensa. O sea, se está metiendo en algo que no le incumbe. Y le tenemos que poner hasta aquí. Lo mejor sería que lo regrese en España. y supongo que necesitarás a alguien que pase toda la información necesaria del padre, que ponga sus trapitos al sol. Este es el contacto de la maestra Diana Gutiérrez. Ella te soltará todo lo que necesites. A ver, ahí está. Ahí está el encarguito que me pediste. ¿Qué pasó, buitre? ¿Qué me andas buscando? El encarguito tuvo agua. Es lo mismo que decía la mona, fíjate. Yipi, ¿no? No te han quitado lo... ¿Qué pedo? A la izquierda. ¡Ey! Vete para allá. Nos vienen siguiendo. ¡Corre! 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 ¡Buitre! Si no te pones las pilas en chi, se van a quebrar a las irse. ¡Quédate ahí, güey! ¡Rápido! ¡Corre, güey! ¡Joder! ¿Qué creías, güey? ¿Qué creías, güey? ¡Ey! ¡Ay, Dios mío, güey! ¡El buitre, güey! ¡No mames! ¡Es el buitre, güey! ¡Papollo, pues! ¡Venga! 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 Si yo le digo que Mateo me hizo esta propuesta, puedes estar segura que él va a ir para allá y va a intentar matarlo. Y quién sabe, puede suceder una desgracia mayor. Pero es que aceptar una propuesta sí es... Yo lo sé. Sé que es... es repugnante, pero... Ah, sí. ¿Qué le pasa? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Usted es Mauricio Vidal, dueño de la importadora de vehículos MVL, de la constructora Cimex, accionista principal de tres compañías aseguradoras, dos empresas de telecomunicaciones y media docena de empresas en el extranjero. ¿Quiere que siga? ¿Qué crees que no sé cuánto cuesta mi seguridad? Luego te lo paso. Me gusta el dinero, pero no como para presionar a Mateo. Si lo hice fue porque no me dejaste otra salida. ¡Pollo! ¡Ven a ti, ándale! ¡Uy, uy, córrele! ¡Pollo, maldita sea! Necesito decirle algo. Se desembucha, son de confianza. Es sobre el cachorro. ¿Qué le pasó? Yo, la verdad, nunca había sentido como tanto cariño por alguien. Amanda, yo quiero que te sientas segura conmigo. ¿Qué chico estás pensando, eh? ¡Eh! Si te pasa algo, me muero, cabrón. Yo tengo suficiente cloro de la paga para que hagas tus p... Rescatar a mi abuelo no es ninguna p... Claro que es una p... ¿Y por qué no solo dices que te gusta? ¿Cómo no me vas a gustar? Pues no me quiero morir. Eres demasiado dramático, no te vas a morir al contrario. ¿Sabes qué te va a pasar? Te vas a sentir más nuevo que nunca, chico. La Lupe le cocinó la especialidad de la casa. Sí. Y le abrí una de las botellas de mezcal y esa es de las buenas que tiene usted. Esmerito. No, sí. Oiga, patrón. Fíjese que no sé por qué, pero creo que el APA prefiere morirse a que lo vengan a rescatar. Pues vamos a tener que deshacernos de varios estorbos, de una, para poder tener un par de años de pase. No, 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 si ya tengo al Diego y a las Firces bien localizados, les falta poco. No, no, no estoy hablando de ellos, la competencia no es peligrosa. La gente con etiqueta de honesta, esa sí es peligrosa, como el cura. Y ahora la abogada esa que prácticamente me asaltó ayer. ¿Abogada? Sí. Victoria Lamas. Sí, esa. Esa es la abogada del Diego. Vamos a afinar detalles, socio. Soy yo mismo, a mí no se habla. Pero sí, afinemos para acabar con este pedo lo antes posible. Tranquilo, cabrón. El primero que quiere acabar con esto soy yo. Hagamos que esto funcione por el APA y tus hijos. Venga, pasa esto de acá. Oigan, ¿sabía que esto iba a pasar en algún momento? Que íbamos a terminar los tres del mismo bando. Jesús, piche, madre, se juntó el hambre con las ganas de tragar, ¿no? ¿Qué pasa, Fernanda? Es, es Ignacio. Ay, Zoraida. Ay, ¿qué? ¿Qué pasa, Fernanda? El doctor dice que debemos prepararnos para lo peor. ¿Qué, vienes aquí a jugar al nido del buitre? ¿O qué, Vicky? Y gástanos pachanga para ti. Aquí no estás invitada. Vete. Para ti tampoco. ¿O sí? ¿Esto es lo que me querías decir? ¿Que te valió madres todo lo que acordamos porque tu verdadero lugar es aquí con esta gente? Mel. Párate. Espérame, ¿no? Párate. Dejes de la ch... Ay. 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 Gracias por ver el video.